No es música de momento, es rap de pavimento, soy culpable de poner tu pello en movimiento Atento en cada frase que soy malo, en dicción, soy ratero extraordinario y robo tu atención Las Hs del King Kong, yo las converto en cartón, traigo skin, asesinos que opacan a tu fío Vuelo, danza en todo el cuerpo, invoca en la competencia, ellos no saben de rap, saben de vestimenta Mi rap está en vuelta, que mi sello es subterráneo, no veo que me dañe el culo, no veo que levanten manos Entre bombas ilegales, allí está mi niño barrio, y si no hay que matar, que era la que yo puse ayer Tengo cabezas de aquí, que colecciono en mi armario, yo soy Judo Blanc, no soy artista de radio No soy artista de radio, como dice Esto es Oaxaca, Oaxaca subterráneo, no veo que me van el culo, yo hago que levanten manos Esto es Oaxaca, Oaxaca subterráneo, no veo que me van el culo, yo hago que levanten manos Yo hago que levanten manos Y es que ya lo saben, el cristal siempre estalla, y es que me improviso presente aquí en la playa Y es que ya lo sabes, mira yo soy MC, me encuentro improvisando en la casa de Don José Y es que ya lo saben, y es que el Vicky aquí vino, y es que mira, viene el FESHA al maldito del vino Y es que ya lo sabes, mira, no cayó esa, y es que ya lo sabes, mira yo aquí fumo la yesca Y es que de repente saco lírica perfecta, y es que mira, ya lo sabes, hoy no traje yo letras Y es que mira, escopetas siempre yo detono, y es que mira, soy el Vicky, a los falsos no perdono No perdono